Esto dicen las casas de apuestas, 60% de probabilidad para ser campeón se le otorga a la América por un 40 de tigres y cuenta mucho la condición de local, recuerden que aquí el criterio de desempate se nulifica, vamos directamente a prórroga y si es necesario tanda de penales en caso de empate en el marcador, 60-40 y vamos a conocer lo que opinan nuestros analistas para este cierre de programa, muy bien, yo voy al último, quiero que me digan quién va a ser campeón y por qué en unos 20 segundos cada quien, vas primero Dionisio por andar de agitador, venga, América, pienso que es un equipo que domina mejor su estilo, ya lo reflejó en la ida y ahora va a ser contundente en la vuelta, ojo, también pienso que lo puede definir 2-1 en alargue, en 120 minutos. Primer voto para el América, Chelis, eres el siguiente. América, América 2-0, ¿por qué? Porque lo ha hecho mejor durante el torneo, porque lo ha hecho mejor durante la liguilla, quitando el partido contra San Luis, porque es más contundente, porque va a tener mejor continuo, me faltan tres segundos, América va a ganar 12-2-0. Roberto Gómez Junco. Vas a ver, favorito a la América, por más de 60, a diferencia de los números que veíamos, porque es mejor equipo, porque tiene tres torneos de jugar mejor que los Tigres y porque acaba de confirmarlo hace tres días en el estadio universitario. Sí, yo creo que también cuenta mucho eso, las caídas que tuvo el América con Solari y con el Tano Ortiz y varios de los jugadores de ese plantel continúan a la fecha. Hugo, eres el siguiente. América con dos goles de diferencia, así que 3-1. Estamos con unanimidad hasta ahora. Héctor Huerta, eres el siguiente. Tigres en penaltis. Tu amigo Siboldi. Creo que en el partido va a manejar mucho mejor los tiempos del partido, las cuestiones emocionales, aunque la América tiene un gran poder ofensivo y es el gran favorito hoy, también es el gran favorito Chivas y Tigres pudo ganarle allá. Partido empatado 1-1 y en penaltis 4-2 Tigres. ¡Wow! Jorge Pietrasanta, ya sé por dónde vas. Sí, Tigres, en tiempo extra, con el campeón hasta que muera, sigue vivo y son muy experimentados, saben todos, la gran mayoría de ellos más bien, jugar finales y prácticamente todos pues ya fueron campeones con este equipo, salvo un par. El antiamericanismo en su máxima expresión. No, para nada, entonces yo podría decir tu americanismo en su máxima expresión. Y no errarías en eso. A ver, Ciro, queremos escucharte. Claro, yo también creo que Tigres lo va a hacer, yo lo dije desde la semana pasada, creo que el único equipo que es capaz de derrotar a la América es justamente Tigres, creo que tiene la experiencia, la juventud, el plantel rematado, la experiencia de su entrenador, tiene recambios viniendo desde la banca para poder superar una cuesta que parece muy complicada en el estadio Azteca. Si alguien puede hacerlo, es Tigres. ¿Cuál fue el resultado de la... Fue coincidencia, ¿no? 60-40. Sí, 4-3. Coincide. Mañana estamos listos para hacer cuentas. Señores, un lujo. ¡Gracias por ver el video!